Venga, vamos al lío. Lo primero de todo, vamos con la limpieza del calamar. Tenemos aquí un ejemplar espectacular, madre mía, qué escándalo de bicho, ¿eh? Es que, mira, esto mide 70 centímetros por lo menos, es una barbaridad. Vamos a sacar los interiores, vamos con la limpieza. Por si alguien no está acostumbrado a manejar con semejantes bichos, es muy sencillo. Esto es como un chipirón, pero XXL, así un poco ciclado. Entonces, cogemos por aquí los interiores. Mirad, aquí asoma esta parte que tenemos que estirar para sacar la cococha del calamar. Una parte que se llama cococha. ¿Por qué? Casualidad, pues tiene la forma de cococha. ¿Veis? Esta especie de herradura es muy tierna y es un poco como el solomillito de la pechuga de pollo. Es la parte más tierna del calamar. Hay gente que no lo sabe y la pierde por el camino. Error, graso error. Cogemos también la tinta del calamar, que en este caso, joder, aquí tienes para escribir el quejote. Tranquilamente con lo que hay dentro. Madre mía, qué bolsaca que tiene. Y la vamos a aprovechar. Son unos espaguetis alnero di sepia, con lo cual no nos molesta para nada que la tinta impregne todo, todo, todo con su color. Bueno, estos sí que son los interiores que yo por el momento no sé aprovecharlos. Seguro que Ángel León, el chef del mar, el que mejor cocina los pescados de todo el mundo y el que se inventa cosas inimaginables. Hace embutidos con pescado, ha inventado la producción del placton así un poco de forma en cadena, sostenible. Pues seguro que dentro de poco te dice que con los interiores del calamar hacemos algo y yo encantado los aprovecho porque cuanto menos tiro, más feliz soy. El pico que tiene este calamar, madre mía, vaya piquito de oro. También lo tiramos, qué pincha. Tampoco sé cómo aprovechar esto. El día que me lo enseñen, yo os lo comunico. Pero de momento vamos a lo que sabemos todos. Cogemos por aquí esto. Venga, vamos a limpiar un poco la tinta. Es normal que al cortar la parte en la que sale la tinta, este calamar en algún momento dado, habrá hecho con la tinta lo que tiene que hacer, que es defenderse. Entonces el conducto que comunica la tinta con el pico, que es por donde expulsa, pues claro, tiene tinta. Cuando tú recortas es normal que salga un poquito de tinta. Que la tinta del calamar es curioso. Y la de la sepia también. Bien, pensamos que es venenosa, que lo es, es un poquito tóxica. Tampoco te creas que es una picadura de serpiente. Pero sobre todo lo que hace es soltar burruños de tinta que tienen la forma en el mar cuando se difuminan de los tentáculos del calamar. De tal manera que hay peces que no deben ser muy espabilados y los pulpos son muy listos y las sepias y los calamares. Entonces cuando sueltan la tinta, el pez queda un poco confundido y no sabe muy bien si acudir a la tinta o al calamar a zampárselo. El calamar que también es así bastante vivo, le da tiempo a camuflarse y ala, deja ahí despistado al pececillo. Mola mucho, los documentales de pulpos a mí me tienen flipado en nuestra casa en general porque son animales increíbles. Muy bien, por aquí, cogemos, quitamos el huesecico, la pluma que tiene, que por cierto, ahí está. Introducimos la mano y mirad, qué pasada. Mirad qué cacharro, es que es un animal marciano donde los haya. Y por aquí vamos a coger las aleticas, ahí está. Y como esta parte es un poquito más dura, la cortamos aparte para darle un corte diferente. Cortamos por aquí y cortamos por acá. Como siempre digo, la piel del calamar, vamos, a menos que sea imprescindible por la receta que quieras hacer, porque quieras que quede blanco, por lo que sea, porque te dé mal rollo, cosa que no entiendo de todas maneras, la piel del calamar nunca, nunca se quita porque da muchísimo sabor, con lo cual ahí que la vamos a dejar. Y ahora que tenemos esto así, abrimos la vaina, ahí está, abrimos la vaina por acá y vemos lo que hay en el interior. A ver si encontramos un billete de 50 euros, estaría muy bien, pues no. O una matrícula como en tiburón, habéis visto tiburón, me imagino, creo que cuando abren la tripa uno de los tiburones se encuentra ahí una matrícula, es alucinante. Las tragaderas que tienen, eso sí que puede ser real, ¿eh? Bueno, pues por aquí abrimos y terminamos de limpiar. Pero bueno, que el calamar ha llevado buena vida, que con mucho te vas a encontrar unos pececillos, no esperes encontrar aquí gominolas, ni regalices, ni comida basura. El calamar, pues como muchos, habrá comido un chanquete, un pececillo, así que lo retiramos y ya está, más sustancia. Venga, lo tenemos limpio y no lo voy a pasar ni por el grifo, de verdad, nada, no quiero. Está fresquísimo este calamar, me niego. Una vez que lo tenemos tal que así, esto va por aquí y vamos a hacer nuestro cortecico de cabecera. Semejante bicharraco, lo que vamos a hacer es cortar en surcos para que quede súper tierno. ¿Cómo lo hacemos? Marcamos con un cuchillo muy afilado. Ahí está. Primero en un sentido, podemos hacerlo sin una mano, ¿eh? Yo voy con la mano juntica para que salgan más o menos juntos, pero si os da miedo el tema del cuchillo, estáis diciendo, Jair, antes eso no lo hago yo. Bueno, no os preocupéis, que podemos hacerlo simplemente con la mano alejada, sujetando el calamar y ya está, y marcáis. Cuanto más junticos queden los cortes unos de otros, más chulo va a quedar, pero que bueno, que no pasa nada. ¿Qué ganamos con esto aparte de estética? Porque si fuese solo estética, tampoco lo haría tan a menudo, pues que el calamar queda súper tierno. Es como si estuviésemos masticando el calamar con el cuchillo, ¿vale? De esa forma te garantizas que en la boca este calamar sea tierno, tierno, tierno. Es un corte muy asiático, lo habréis probado seguro en restaurantes orientales, que es ahí donde más se lleva y encima súper chulo. Una vez que tenemos esto así, hay que cortarlo siempre por el lado de dentro, el lado contrario a la piel. Y una vez que tenemos esto así, vamos a cortar, dada la magnitud del calamar, así en tiritas más o menos de este tamaño. Vale, y una vez que lo tenemos así, perfecto, cortamos en bastoncicos. Muy bien, vamos a entregar el fuego de la olla, pondremos un poquito de aceite y volvemos salteando. Por cierto, las aletas les voy a hacer exactamente lo mismo, pero con cortes un poquito más profundos, porque las aletas son un poquito más duras. Aunque así, tocándolas, ya me doy cuenta de que este es un calamar que va a salir tierno, tierno. Y cuando ya tenemos todo el calamar picadito, que no cuesta nada, cogemos los tentáculos y vamos a cortar. Como es un pedazo de tentáculo monumental, lo podemos picar tranquilamente. Venga, ahí está. Y es la parte más chula. A mí es la que más me gusta. Muy bien, cogemos por aquí. Y ya tenemos esto bien calentico. Aceite de oliva virgen extra, abundante. Muy bien. Y ponemos, ojo, hay que protegerse, que el calamar tiene mucha humedad, con una tapadera. No tapamos del todo, porque no queremos que se cueza. Lo único que queremos es que se dore, explora, dore. Con lo cual, dejamos respirar un poco. Nos protegemos. Lo siento, Sergio, si te va para ti el salpicadón, aléjate un poco. Y mirad cómo todo esto se va combando. ¡Oh, qué bonito queda! Vamos a ponerle el turbo, incluso. A ver, el calamar está frío en la nevera, no está a temperatura ambiente. Entonces, cuando lo echas a la cazuela, como es normal, por muy caliente que esté la cazuela, baja mucho de temperatura. Así que ponemos el turbo, semi-tapamos y que se concentren ahí los calorcicos. Pero veis qué cosa más chula. Bueno, ya sabéis que el calamar o lo cocinas mucho o lo cocinas poco. Término medio no hay. ¿Nosotros qué vamos a hacer en esta ocasión? Vamos a cocinarlo mucho. Vamos a meterle caña, vamos a dorarlo ahora, vamos a meterle encima los vegetales, la salsa de tomate y dejamos que prácticamente se deshaga en nuestra boca. Es una de las dos opciones que tenemos y las dos son válidas. Ojo, si no quisiésemos esa, ahora mismo ya estaría para comer el calamar. Lo sacaríamos de aquí, así con este ligero doradito que tiene. Le ponemos un poco de ajo aceite, por ejemplo, ajo picado con perejil y aceite de oliva. Y madre mía, la gozas tranquilamente. Pero bueno, no es el caso de lo de hoy. Ah, por cierto, se me olvidaban los tentaculicos. Van para adentro también. Se cocinan enseguida, en un visto y no visto. Muy bien, por aquí nos queda trabajo de cuchillo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, regular un poquito el fuego y empezar a trabajar. Tenemos ajo, vamos a chafarlo, a romperlo y lo pelamos en un momentico. Tenemos también tres cebollas y tenemos pimiento verde. Es un sofrito clásico de calamares. Pues de hecho, ya hemos hecho en la pera limonera un plato maravilloso que os animamos a que busquéis en las redes, navegando en las redes, que se llama calamares al estilo pelayo. Que no deja de ser este sofrito, calamarcicos buenos y luego puré de patata en la base. Otro platazo recomendable. Ya lo revisitaremos un día, si os parece. Le damos una vueltecita, cambiamos algún ingrediente y lo vemos porque merece la pena. Venga, el ajico, venga, lo pelamos. Cuando un ajo sale tan mal como este, te pone muy nervioso, eso es así. Pero por otra parte, significa que es un ajo muy fresco. Cuando el ajo se pela muy fácil, ese ajo ya está un poco viejete. Venga, así que, aunque me veáis un poco jurar en hebreo, merece la pena. Venga, que ya lo tenemos, iranzo. Ahí está, perfecto. Cogemos y vamos a laminar los ajicos y los vamos a agregar por aquí. Venga, ponemos al calamar. Me da un poco de miedo el tema de los ajos, que se nos doren en exceso. Entonces, voy a cumplir una de las máximas de la pera limonera y es que siempre que tengas el ajo laminado o picado, listo para echar a la cazuela, tengas por lo menos parte de los siguientes ingredientes preparados. Por si acaso la cosa se complica, poder apagar el incendio o un poquito de líquido, que también nos vale. Así que, tenemos en este caso, vinito blanco por aquí, no hay problema. Bueno, por ahí oís el petardeo, ¿no? Veis la apertura, ¿no?, de la olla, que no ha sido en teoría en vuestra casa. Quizá lo que tengáis sea aquí, pues un poco la encimera, no sé, el muro de la cocina, la pared de la cocina, pues hay que salpique todo lo que quiera, no pasa nada. Pero veis que yo estoy a salvo, que es de lo que se trata. Lo siento de verdad. Ponemos los ajicos, esto por aquí, y venga, tapamos un poquito, así voy a proteger un poco más a Sergio, que está aquí con la cámara, que no se merece este trato que le estoy dando, con lo que le quiero, hombre. Por aquí, cebollita, y la cebolla la vamos a picar en juliana. ¿Qué juliana? La más fina que podamos. Muy finita, muy finita. Venga, cebolla picada en juliana muy fina, vamos, iranzo ese traslado, que no se diga, mirad qué aspecto tiene esto ya, los ajicos ya rubios. Venga, pues echamos la protección de la cebolla, ahí está, y ahora ya no va a haber problemas de salpicones porque ya tenemos suficiente sustancia, aunque la tapadera nos va a seguir haciendo falta, para poder dejar que se cocine todo más rápido. Ponemos un poquito de sal, ayudamos a que sude la cebolla, esto está pidiendo aceite a gritos. Muy bien, lo oíais, ¿no? Yo también lo oí. Ponemos el vino blanco y aprovechamos ahora sí para rascar todo el fondo de la cazuela y sentirnos protegidos. Ahora sí que ya no vamos a tener problema, o eso espero, por lo menos, porque es que está resultando guerrero este calamar, ¿eh? Soltamos la cebollica. Madre mía, qué desote. Esto sería, bueno, podrías hacer, va a ser la base de un plato de pasta, que Sandra, por cierto, nos dice que son dos platazos únicos. Sandra, nuestra nutricionista de cabecera, Sandra Bastaros, nos dice que son dos platazos únicos, súper sanos los que vamos a hacer hoy. Este en concreto que nos ocupa tiene las proteínas con cero grasas del calamar, los hidratos de carbono de calidad, que se asimilan lentamente, que tiene la pasta. Es decir, un platazo de deportistas y, oye, que si no hacéis deporte como yo, también me lo aprieto. Me uno al plan deportista también rápidamente. Son platos de alta cocina, oye, claro que sí. Pimiento verde, ya lo tenemos aquí, así que formamos esa santísima trinidad de cebolla, ajo, pimiento verde. Bueno, sería cuatrinidad, porque le falta el tomate, para hacer un sofrito clásico, clásico español. Cortamos así el pimiento verde en tiras oblicuas. Muy bien, sin pepitas sobre todo, que me pone un poco nerviosillo el tema de las pepitas, pero bueno, esto son cosas mías, ¿eh? Como siempre digo, que en la cocina no hay que ser tampoco talibán, pues para lo de las pepitas del pimiento son maniáticos, pero entiendo que si a ti no te molestan, vayan para adelante. Muy bien, pimiento verde por ahí, y aquí tenemos el tomate, una hojica de laurel, que vaya para adentro, que no se me olvide, y cayena. Nero disepia, calamares, hombre, por lo menos media calle. Le ponemos la cayena entera y luego la retiro, ¿vale? Una le pongo, tenemos que acordarnos luego, que si no al que le salga lo va a flipar. La ponemos por aquí, mirad, encimica de la hoja de laurel, y la enterramos para que surta efecto. Venga. Mamma mía, qué cosa más rica, más llena de gracia. Eso es una canción, ¿no? Venga, mezclamos, ahí lo tenemos. Y ahora con el tomate, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues mira, me voy a lavar a conciencia las manos y vamos a dejarnos de tontadas ya. Podéis hacer la opción tijera, si os parece más higiénica, pero ya sabéis que yo con las manos limpias, al fin del mundo lo diré una y mil veces, y me parece que vosotros tenéis que hacer lo mismo en casa. Otra cosa es que lleveis una herida en la mano, que no te hayas lavado las manos a conciencia. Pero si es así, cogeis la manica, el tomate entero pelado de lata, y lo machacáis hasta que quede, pues eso, troceado. Porque venden tomate troceado, pero no sé por qué extraño motivo, cuesta encontrarlo a veces. Cogeis uno entero, lo machacáis con la mano, con cuidadín de no mancharos la chaquetilla, y cuando eso esté pochado, atacamos con la salsa de tomate y terminamos el plato con la pasta. Mira qué cosa más linda, más llena de gracia, es esa muchacha que viene y que pasa con su balanceo, camino del mar. Joder, que tiene esto, una pinta para cantarle bosa no bailo, que haga falta, ¿eh? Acercaos, acercados, hijos míos. Mirad qué maravilla. Le hemos puesto pizquita de sal, mejor dicho, pizquita de azúcar y sal. El azúcar para eliminar la acidez del tomate. Ahora ponemos troceado así, en taquitos muy pequeños, la tinta. No nos importa que esto se tiña de negro en absoluto, porque al fin y al cabo la pasta es nero disepia. Mezclamos y venga, que la tinta haga su magia, porque esta tinta, además de color, tiene un gran sabor, perfecto. Y ahora vamos con la cocción de la pasta. Esto lo aparcamos, dejamos tapadita esta maravilla. Bajamos el fuego al dos, una cosa mínima, y aquí, en cambio, lo subimos a tope. Buen pellizco de sal y en la cocción de la pasta es importante, vamos a hacerla con la mantecatura, ese proceso del que nos hemos vuelto fanáticos. ¿En qué consiste? En empezar la cocción en agua y después estos espaguetis nero disepia, cuando estén todavía un poquito al dente roto, es decir, no aptos para comer, los pasaremos por aquí con un poco del caldo de cocción y terminamos de cocinar con la salsa, de tal manera que la última cocción sirve para impregnarse de este sabor maravilloso. Ya hemos capturado todos los espaguetis nero disepia, qué bonito es decirlo, parece que se pasa italiano de toda la vida, y como tenemos el guiso un poquito seco, añadimos un par de cazos del agua de cocción de la pasta y terminamos a toda pastilla de mezclar y de cocer la pasta con este guisito antológico de calamares. Vamos, yo os recomiendo que hagáis esto ya a partir de ahora con toda la pasta, lo de añadir un par de cazitos, mezclar con la salsa, si la salsa está muy húmeda, no le hace falta añadir un par de cazos del agua de cocción, pero en el caso de que no sea así, mira, la cayena, aprovechamos, ahí está, y encontramos en la Aurelia la cayena y lo retiramos para que luego ya no haya sorpresitas ni disgustos, aunque bueno, para mí sería toda una alegría encontrármela, la verdad. Bueno, o igual no, depende de lo que pique. Venga, mezclamos bien todo, esto está perfecto, madre mía, qué maravilla, qué aspecto tiene. Y una vez que lo tenemos, apagamos el fuego y nos vamos a emplatar. Vamos para allá, nos lo llevamos a la zona de emplatado, donde vamos a hacer un emplatado a la altura de las circunstancias, cazo, un trinchante, que esto siempre mola mucho para emplatar la pasta, intentamos cazar la mayor cantidad posible de pasta y empezamos a enrollar, es decir, tal y como nos los comeríamos, pero así un poco a lo bestia. Venga, vamos poniendo por aquí y por acá, y cuanto más lleve, mejor, que si no nos vamos a quedar con gana. Una vez que tenemos esto, nos vamos por aquí y enrollamos. Tacata. Ración generosa, parece que no, pero ahí hay unos 100 gramos de pasta tranquilamente. Sí que es cierto que le falta salsa, no problem. Cogemos un cucharón y vamos ahora a pescar unos cuantos calamarcicos, salsa, ahí está. Sobre todo que no falten calamares, que es, pues yo creo que la estrella de este plato. Con esos ricicos, además, tan cookies, ponemos por acá, salseamos y coronamos, pues mira, clasicotes en esta ocasión. Perejil fresco, un verdecito por el que dirán, chorrito de aceite de oliva virgen extra y lo tenemos. Maravilloso plato único que nos hemos marcado, espagueti nero di sepia con un guisito de calamares, que es un escándalo. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!